¡Suscríbete al canal! El pilotaje que asesinó al vicepresidente Piensa que es el chico que va a aparecer ahora a continuación Pero se da cuenta que somos nosotros Que somos muchos más fachas, rubios, de ojos celestes y menemistas Después la misión en lo personal me encantó Es una misión bastante interesante para hacer Espero que lo disfrutes tanto como yo ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada contra esos. Me gusta una buena historia de mi misma. Pero no estaba aquí para hablar de libros. Recuerdo ese día bien. En los lluvios, el ejército de luchador estaba tratando de ayudar a sus alias a llegar a la seguridad. Está bastante mal, ¿no? Yo también pensé. A repente, un ejército de luchador de luchador de luchador se apareció y empezó a pegarlos a las piernas. Uno por uno, se caían justo del cielo. Aunque, creo que no había nadie alrededor que era más malo para ir a su ayuda. Así que, simplemente, miras que las cosas sucedan desde un distante. Sí. Quiero decir, ¿quién hubiera pensado que yo iba a seguir y seguía en el ejército de luchador de luchador? Después de décadas, finalmente llegué a la información que estaba buscando. Él no era el hombre. Él dijo que estaba solo siguiendo el liderazgo de su luchador y logró no morir de alguna manera. El héroe en esta misión fue el nuevo hombre. El hombre que mató a Harling. ¿Cómo te sientes? El hombre que mató a su luchador de la lucha. No sé, me siento un sentido de orgullo también. Él realmente es ridículo, ¿no? Sí, sí, él es. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!